Acompañando a su hijo y nieta, llegó a la escuela primaria Cristóbal Rugama, don Néstor. Sueña con verlos convertidos en profesionales. Estos son sus primeros pasos. Lo más importante es que los padres aportemos el apoyo de nuestra educación de nuestros hijos, para que en el futuro nuestros hijos sean unos profesionales, unos técnicos, porque en manos de ellos está el futuro. Gracias a Dios, me gusta mucho y gracias por entrar un día más a clase, y porque así voy adelante. ¡Venavilla! ¡Venavilla! Este año 2023 inicia en su ciclo lectivo más de 97.000 estudiantes en este departamento. 100% la entrega de los paquetes escolares y los maletines para los docentes en todos los centros educativos de la zona urbana y rural de los nueve municipios del departamento de Masaya. La merienda escolar es fundamental en las aulas de clases. Ya fue entregada, así como paquetes con útiles escolares y a los docentes material fungible. Simboliza la fortaleza en el crecimiento y el aprendizaje significativo en cada una de las aulas de clase y para toda la familia de Masaya. En Crónica TN8, Telma Benavides. Doña Anabel Ramos, la feliz abuela originaria del municipio de Buenos Aires, mañaneó este lunes junto a sus nietos para llevarlos a la escuela y garantizar de esta manera que reciban el pan de la enseñanza. A los niños simultáneamente se les entregó la merienda y los paquetes escolares. Es una gran bendición porque usted sabe que ahorita en la situación que nos encontramos, pues muchos papás no hay trabajo, algunos están desempleados. Esto es una gran bendición gracias a nuestro buen gobierno. Con esta ayuda, pues ya nos solventa un poco más para alistar a otros niños también. Más de 50 mil estudiantes en el departamento distribuidos en los 10 municipios. También los maestros, al recibir los maletines escolares con material didáctico, podrán desempeñar de manera más eficiente sus labores. Material para adornar lo que es el salón de clase y poder compartir con nuestros niños y niñas en este año 2000, lectivo 2023. A este esfuerzo por el futuro de Nicaragua se suma la Policía Nacional con la ejecución del plan escolar, con el que se garantiza la seguridad de la comunidad educativa. Oscar Hernández, Crónica TN8.